de mediados de marzo hasta mediados de mayo es fácil ver en nuestros parques y jardines una larga fila de orugas que a veces pueden pasar de los 15 metros en sí misma la oruga no es peligrosa no muerde ni pica pero si se la toca o molesta se defiende liberando los pelos que cubren su cuerpo y que provocan graves alergias por eso en estas fechas hay que tener especial precaución en la vigilancia de los niños en lo que se refiere a los perros lo mejor es que lleven bozal pues en caso de morder a una oruga pueden perder la lengua e incluso morir pero como en todo lo mejor es prevenir en los meses de septiembre y octubre conviene fumigar los nidos con alguno de los muchos insecticidas que hay en el mercado aunque lo más eficaz es cortar la rama donde está el nido y a continuación quemarla aunque no siempre esto es posible y El cuello, verán, que se le llena de granos. ¿Y qué pasa con los animales? Ellos están olisqueando y de repente se las comen, como ese perro. En la lengua le salen auténticas llagas, pueden llegar los animales a envenenarse. Estamos además en una época del año propicia, en la que proliferan. En Parla, por ejemplo, se han convertido en todo un problema. No es de extrañar Robledo porque hay muchas zonas verdes. Sí, la llegada del calor hace un par de semanas ha hecho que las orugas procesionarias aparezcan este año antes que otros años. Y además aparezcan como de repente, dando esa sensación de gran plaga. Estas orugas anidan en unos nidos que construyen en las copas de los árboles, especialmente de los pinos. Desde allí bajan en procesión, de ahí su nombre, en fila india, todas siguiendo a una oruga hembra. Bajan por el tronco de los árboles hasta la tierra. Una vez en el suelo se entierran y después, al atardecer, hacen el recorrido inverso y vuelven a subir a la copa de los árboles. Pues estas orugas ni pican ni muerden. Son inofensivas, pero están recubiertas de una pelusilla altamente urticante. De manera que si se las toca, provocan picazón y reacciones alérgicas que son más graves. Si después nos llevamos la mano a la boca, a la nariz o a los ojos, también es mucho más grave la reacción en el caso de los perros a los que pueden ocasionar la muerte. Cada vez, en el caso de los perros, podrían morir. Pues una hinchazón súbita de los labios del perro, los dos labios superiores sobre todo. Y lo que es más llamativo y sobre todo más evidente es que la lengua empieza a inflamarse de una forma espectacular, de una forma muy intensa. Tan intensa que parece incluso, el dueño lo puede reconocer con facilidad, porque parece no caber en la propia boca del perro. Si veo que hay uruguay, no la suelto a dar para ella. No vengo aquí, claro, tampoco. No le suelto en el parque. Y por esta zona no le traigo. Por eso es importante controlar su proliferación durante el invierno, como se ha hecho en Alcorcón. Es colocar unas trampas de fenomonas para que los machos acudan a esa trampa, la mariposa acuda a esa trampa y no se vuelvan a reproducir. Tenemos que decir que ha funcionado bastante bien en Alcorcón y que es uno de los motivos por los que la profesionaria hoy esté controlada. Ya saben, si las ven, no las toquen y no dejen que los niños ni los perros jueguen con ellas.